Hoy que a medianoche, hoy que a medianoche, no vuelve ceniza Una limonza para ese pobre viento, una limonza para ese pobre viento Se ha dejado hijos, se ha dejado hijos para el año nuevo, para el año nuevo Para el año nuevo, para el año nuevo, para el año nuevo ¡Gracias! Algo que como le encanta, ¿eh? Sí, sí Y para el club se en turno La gente de San Lucas Oye, Cris La gente de San Juan, Zacatepeque La gente, la gente Adelante va la iguana, más atrás esta cuartín, con la gente que no se baña, tiene olor a calcetín Así, 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 así no me gusta a mí Adelante va la iguana, más atrás esta cuartín, con la gente que no se baña, tiene olor a calcetín Adelante va la iguana, más atrás esta cuartín, con la gente que no se baña, tiene olor a calcetín Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no me gusta a mí Adelante va la iguana, más atrás esta cuartín, con la gente que no se baña, tiene olor a calcetín Adelante va la iguana, más atrás esta cuartín, con la gente que no se baña, tiene olor a calcetín Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no me gusta a mí Oye, oye mami Y el que suena Es el que suena Oye Para Producciones David Y el que lo dejó vencido Paró para Judas Y San Andrés La verdad que se nos hace un tanto corto la estancia en este mismo hogar Tenemos que saludar a tanta gente linda A tanta gente que nos honra con su presencia Tanta gente que nos ha invitado a ir a su lugar de origen A pasar, a pasarla bien A enviarnos un poquito de música Así que la gente que en determinados momentos se nos vaya a olvidar O se nos vaya a olvidar el nombre Por favor perdónenlos Tenemos tanta gente tan bonita en Guatemala Y queremos saludar a todo el mundo Porque todo el mundo nos ha enviado Y nos ha brindado su casa, eh Así que gracias por todo Seguimos trabajando para ustedes Seguimos enviando lo mejor de nuestra música, eh ¡Ay qué rico! ¡Qué rostro! ¡Ay qué rostro! ¡Qué rostro! ¡Jame, jame, jame, jame! ¡Ay qué rostro! ¡Qué rostro! ¡Ay qué rostro! ¡Qué rostro! ¡Ay qué rostro! ¡Ay mi maravill mía! ¡Y me lapie a baterie! ¡Qué rostro! ¡Ay ay, ay! ¡Y me sapie a la vez! ¡Ay él y me sume a��! ¡Ay! ¡Miradé! 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 Quiero ver el frío de tus ojos y el sal en la luz La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Y adiós, entero que tu amor me da mi corazón No quiero reflejar, que no me da el amor Por la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba La gente de Santo Domingo, Chendaco, con la mano arriba La gente de Zumpango, la gente de Chimaltenango, de San Pedro, de San Juan, de Tomalapa ¡Ateneira! ¡Bonsarillo! ¡Wepa! Y tú que te creías La Moimoy Mira donde has llegado ¡Mai! Los tiempos andan diciendo que soy muy poco para ti Los tiempos andan diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Y tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Y tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás te ocupo de ti Y hoy me están queriendo a mí De la que jamás te ocupo de ti Y hoy me están queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Pretenciosa Ridícula Creída Rata de dos patas Me estás oyendo inútil ¡Cállate! 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 Y esto es Tus sueños con amor Esos de la televisión Tus sueños con amor Esos de la televisión Donde solo ven lucros y emoción Pero todo eso es ficción Donde solo ven lucros y emoción Pero todo eso es ficción Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Cuidado el poema Esto es Rico tú El maestro Roger Batres Ahí Báila Báila De gracia ¡Atene mira! ¡Cállate! ¡Cállate un segundo momento! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Báila! ¡Alegría! Esta es la aznera ¡En la web de San Juan! ¡Desalín, Santo Domingo! ¡Venga! ¡Alegría! ¡Vamos! Ya están cansados ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, nos vamos a presentar ahí Vamos a complacer, claro, con música Al monarcero que por acá nos solicita Y ahora nos de nuestras grabaciones Vamos a presentarles esto Viene Miguel Ángel Sur Y su marido de esta ¡Suena! Cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy Y esta noche me voy para San Pedro Y yo me quedo en Chimaldana, compa Y yo me voy a la mi casa 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 Yo sé la paz y el amor de ti Buscando a ti no quise el consuelo Y para yo solo, pobre de mí Mis hijos me dejaron Yo vi a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me cambiaron No hay quien te llora, pobre de mí